Ahora vamos a explorar DIA. DIA es un software libre editor de diagramas estructurados, es decir, un software que nos va a permitir diseñar diagramas de flujo, mapas conceptuales, diagramas UML, incluso diagramas de circuitos lógicos, diagramas de electrónica, diagramas de electricidad, casi cualquier tipo de diagrama estructurado podemos editarlo, configurarlo, diseñarlo con DIA. DIA, como lo mencioné, es software libre y es además multiplataforma, lo que indica que está disponible para cualquier sistema operativo. Al entrar a la página de el DIA, que es diamenosinstaller.de, vamos a encontrar directamente la posibilidad de descargarlo para el sistema operativo de nuestra conveniencia, GNU con Linux, Mac OS o Microsoft Windows. Una vez lo tengamos descargado, vamos a encontrar una ventana similar como la que se nos presenta en esta captura, en la que vamos a poder encontrar las herramientas de instalación o las herramientas de edición de diagramas. Hay que mencionar que no todas las opciones de diseño de diagramas están disponibles por defecto en DIA, pero si queremos tenerlas disponibles podemos entrar a la opción Shapes en la misma página donde se descarga y allí vamos a encontrar la posibilidad de descargar más hojas de estilos o más hojas de objetos para tener disponibles para nuestros diagramas. Entonces vamos a encontrar las hojas de formas para automata, para diseñar CEMOS, para electrónica digital, para circuitos, incluso para laboratorios de química. Luego ingresando a estas hojas podemos encontrar la opción de instalarlas dentro de nuestra instalación, valga la redundancia, del día y tener disponibles estas hojas de formas. Una vez tengamos instalado el día nos vamos a encontrar con una ventana similar a esta donde tenemos diferentes herramientas de dibujo y de edición. Quienes han trabajado software similar a este software en Microsoft Windows o en Mac OS podrán sentirse fácilmente identificados con las herramientas aquí disponibles. Pero lo principal que queremos ver hoy es cómo DIA nos va a permitir diseñar nuestros diagramas y exportarlos a código LATEC para que podamos incluirlos dentro de nuestros documentos sin pérdida de detalles gráficos. Entonces para ver este ejemplo tengo un diagrama de flujo diseñado aquí en DIA en donde he incluido diferentes flechas, diferentes colores de línea, diferentes colores de objetos. Y vamos a ver cómo este diagrama se va a exportar así tal como lo estamos viendo con una calidad gráfica muy eficiente hacia LATEC. Importante mencionar que hay que tener cuidado con la configuración de los tamaños, de los tamaños de la fuente sobre todo ya que la exportación puede generar un poco de dificultad al tratar de configurar la fuente dentro del diagrama que estamos haciendo en DIA y la fuente que recibe el código LATEC. Ya teniendo nuestro diagrama, en este caso este diagrama de flujo, vamos a ver cómo lo exportamos para tenerlo disponible en nuestro documento LATEC. Hay dos opciones, una buscar el botón de exportar, exportar el diagrama donde se nos abre el menú de exportación o la otra opción es ir al menú archivo y buscar la opción exportar. Una vez allí, en el menú inferior, vamos a buscar las opciones de exportación que pueden ser muy amplias, incluso puede exportar a diferentes lenguajes de programación como C++, Java, JavaScript, entre otros. También puede exportar a diferentes formatos de imagen como SVG, como PDF, como JPG o PNG. Pero lo que nos interesa son tres opciones básicas para nosotros que son la opción macro LATEC-PGF que corresponde al paquete PGF-TICS, el macro Metapost-TICS y el macro PS-TICS. Las tres opciones son de algoritmos de diagramación en LATEC. La que vamos a utilizar en esta ocasión es PGF-LATEC o PGF-TICS. Luego, una vez tengamos seleccionada su opción, simplemente asignamos el nombre a nuestro documento. Yo le voy a asignar el nombre ANFEC. La extensión es .tec. Le damos guardar y ya tenemos exportado el documento. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente abrir nuestro diagrama con un editor de LATEC, el que tengamos por preferencia, y darnos cuenta que el código ya está completamente desarrollado, incluso utilizando una precisión en las coordenadas, una precisión numérica bastante grande, de seis decimales en cada coordenada. El código puede ser más o menos grande dependiendo de la cantidad o de la complejidad del diagrama que hayamos desarrollado. Lo importante, al inicio nos va a presentar unos comentarios que nos van a decir, como en este caso, que debemos cargar el paquete TICS para poder incluirlo en nuestros documentos. Este archivo .tec viene sin preámbulo, por lo tanto no podemos compilarlo directamente, tenemos que compilarlo dentro de otro documento. Luego vamos a incluirlo ahora en el archivo .tec que he desarrollado para ver esta importación, y lo que me hace falta, me daría falta, sería incluir el paquete TICS. Una vez tenga el paquete TICS cargado, simplemente llamaré al archivo, en este caso con el comando input, se llama anfec.tec, y puedo compilar. Como les decía, tenemos que tener cuidado con los tamaños de las letras, los tamaños de las fuentes, porque puede suceder que al importarlo a LATEC los tamaños de las fuentes varíen, pero eso lo puedo editar directamente en mi documento, en este caso lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de la fuente a Tiny, y voy a ampliar la escala del dibujo a 1.7. Veamos así. Compilo, y ya tengo el diagrama perfectamente desarrollado para mi documento LATEC. Entonces, obviamente que habrán algunas cosas, como ya lo mencioné varias veces, de configuración que hay que tener presentes y que hay que modificar, como los tamaños de las letras y la escala del diagrama, pero me va a permitir desarrollar gráficos o diagramas con una excelente calidad gráfica y tipográfica como la que maneja LATEC, sin necesidad de tener que utilizar todo el código de TICS, sino simplemente modificando algunas configuraciones específicas y utilizando la herramienta WYSIWYG o las opciones de graficación con el mouse. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo.